Nos encontramos en el Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco. Como pueden apreciar, hay cuadros de diferentes artistas, como este que se llama Cusqueñita, del pintor Francisco Lazo, que es oriundo de esta tierra. También figuras abstractas, como la de Guillermo Mendoza. La rostra, rostros de Hugo Béjar, la representación de los rostros, la lucha de Cahuide, diferentes cuadros de la época de los cintas. Como se puede apreciar, hay muchos cuadros. Este, por ejemplo, de unos animalitos. Y unos perros, y unos gatos. Como se puede apreciar, es un collage, una figura abstracta, que representa algún símbolo. El Centro de Convenciones de la Municipalidad del Cusco se fundó un 24 de junio de 1944 durante el gobierno del presidente Manuel Prado Bartecho, siendo el prefecto del departamento del señor Ernesto Barreto Gutiérrez del Cusco. Y aquí, como podemos apreciar, están todas las provincias del Cusco. Urubamba, Comayo, Anta, Calca, Canchis, entre otros. Que son oficinas. Y esto es un... ...y un... ...y un... ...y un...